Sergio Checo Pérez es el cuarto piloto mejor pagado de la Fórmula 1, según el reporte difundido este jueves por la revista Forbes. El piloto mexicano se encuentra solo por detrás, y como era de esperarse, del campeón del mundo y compañero de equipo de Checo, Max Verstappen, quien ganó 60 millones de dólares por subir esta temporada al F1. El segundo, puesto en la clasificación de mejores pagados, es para el multicampeón Lewis Hamilton, quien ganó 55 millones en la recién concluida campaña. Otro de los históricos y ya consagrados en la Fórmula 1, el español Fernando Alonso, es tercero con 30 millones de dólares, que no se reflejaron del todo en la tabla de posiciones. Y después viene Checo, que es parte ya del club de los millonarios con 26 millones de dólares. Checo supera con 3 millones a Charles Leclerc, y con 9 al recién retirado Sebastián Vettel, en la lista de los primeros 6 de la campaña. Los que digamos son una especie de ganga, son Carlos Sainz y George Russell, quienes con 15 y 10 millones de dólares respectivamente, aparecen en las posiciones 8 y 10 del casillero. Así Checo, al menos en lo económico, ha sido finalmente reconocido, y tendrá además un par de años más garantizados, para seguir engrosando su cuenta de banco, gracias a su destacado desempeño en la Fórmula 1.